¿Qué es lo que te gusta hacer? Nada. No buscar pleito. Al fin del día yo también me la llevo en los antros. Ahí es donde paso la mayoría de mi tiempo haciendo shows en los antros. Es algo que no me enojaría, al contrario. Y ahora sí, si me doy cuenta que está haciendo algo, o alguien me manda un mensaje y me dice, es a tu novia, es el otro. Obviamente uno va a decir, ¿qué está pasando? Pero si va al antro, que se disfrute, que se goce, que se dé respetar. Ahí ya sé. No, pues mentirosa. Mentirosa, me está mintiendo. Me está mintiendo si está con alguien más. No me quiere contestar porque está con alguien más. Eso es de seguro. Eso, si le pasa a alguien, por favor. They're cheating on you guys. No pasa nada porque también pasa a los hombres. O sea, it happens too. También un hombre puede ver a una mujer bonita. Es que es parte de la vida, es que mucha gente no acepta eso, que es parte de la vida. Ahora, si la ves, si te muerdes el labio, si, mmm, you know. Entonces sí, you know, es diferente. Pero si nomás se te va el ojo, and you're like, las mujeres y los hombres lo hacen. She's cheating. She has a Tinder. Tiene Tinder, you know. She's trying to date someone else. O sea, está tratando de buscar otra relación. Si a mí me tocara eso, me meto a Tinder yo mismo para buscar a alguien más. O sea, no Tinder. If you're on Tinder, you're cheating for me. Un consejo que les pueda dar, diría yo, para las personas que mienten en una relación. Sálganse. Sálganse. Get out of the relationship porque se vuelve un algo tóxico para los dos. Si mientes y no quieres a esa persona, hay muchas personas en el cual puedes disfrutar, pero no vayas y le digas a alguien, hey, te amo, te quiero. ¿Por qué? Porque al fin del día esa persona lo siente. Si la persona con la que tú estás en realidad te demuestra que te quiere, va a estar contigo todo el tiempo, a pesar de todo lo difícil. Todo lo que haya, no importa qué tengas, qué no tengas, va a estar contigo. Estás pasando tiempos difíciles. Hay una mujer que te lo está haciendo complicado. Hey, que estoy el otro. ¿Por qué no estás pagando los biles? ¿Por qué no estás haciendo ciertas cosas? Simplemente una mujer que exige y no quiere realmente encontrar el amor. Fijos en eso. Cuidado. Cuidado.